Y como que Belinda se sienta y su gente se sienta en la zona en donde yo estaba O sea, se sentó en donde yo estaba sentada Oh la la, vean Estamos aquí El equipaje de plano deberá ser colocado en el vuelo a Quieres comprar los pasajeros hasta cuando dijeron que si cuatro personas querían bajarse Porque iba llanísima Mi mamá no quiere, mamá, ¿por qué no quiere? ¿Por qué no quiere, mamá? Sí, la suficiente Nunca es suficiente, mamá, nunca Vamos Vamos Mi mamá no viene, entonces pues como somos dos por uno Entonces no se va a poder mostrarlo Por eso estoy aquí montada Si no ella estuviera aquí abajo, ¿verdad, mamá? ¿Verdad? Bueno, y nos vemos cuando lleguemos a mi casita Qué emoción, está feliz ¡Venmonos! Veamos nuestro rosado El rosado Este es el limón Esa es el limón Se sacagotes El limón Con su corona Está buena Wow, no hay otro Está bueno, está bueno Mi mamá me odia Más porque me odia Estoy válida Pues al parecer el sol de México no me ha ayudado Ya llegué Y finalmente Bueno, no finalmente O sea, ni que fuera un vuelo largo Y les quiero comentar que Aeroméxico Aunque sea un vuelo de 3 horas Igual te dan comida y jugos y cervezas y vinos y todo Entonces me parece el mejor servicio de la vida Me encantó el servicio Las personas un trato excelente Me enamoré ahí de un sobrecargo Yo creo que sí, siempre nos dan lo mismo Que es un croissant en estilo sándwich Un cangrejo Un yogur Y la vez pasada nos dio un chocolate Pero esta vez no nos dieron chocolate Nos dieron el yogur Y solamente Entonces vamos a probar ¿Qué tal la comida de Aeroméxico? Vamos a comerlo Porque anoche como almorzamos Mi mamá y yo Entonces estamos súper llenas Y además que ustedes vieron Que tomamos litros de agua Lleve el agua, 100 pesos Lleve el agua, lleve el agua Aquí le echamos el agua Traiga su recipiente Le echamos el agua, 100 pesos Venga, venga Eso lo compramos ayer Eso pasó Y además que fuimos La zona de Aeroméxico La zona de Premier Entonces también comimos Y como ustedes vieron Entonces pues guardamos Los cangrejos El sándwich Para hoy Para el desayuno Dice mi mamá Bueno, esto se lo damos a Michael Para que lo coma Bueno, como ustedes ven Bueno, esto es de tamaño Vean O sea, como la palma de mi mano Y vamos a calentarlo Aunque ellos lo dan A temperatura ambiente Vamos a Vamos a calentarlo mejor Huele delicioso Huele a mantequilla Huele a grasa No, 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 no Ay, cheque ¿Qué estoy haciendo? Bueno, vamos a calentarlo Para que sepa mejor Yo siento que la comida caliente Sabe exquisita Si es que sabe bien Pues lo siento, Michael Si estás viendo esto Me comí tu desayuno Del avión No, no, no Aquí está mi sándwich Veanlo Huele rico Tiene Oh my God Vean este Au, au Caliente Vean este queso Por Dios Queso y jamón No hay perfecta combinación Que esto, amigos Y pues Ellos deberían quedarlo caliente Pero O sea, ¿cómo lo van a dar caliente? No se puede Entonces Se tendrá que comer así La próxima vez Lo que voy a hacer es igual Guardar esto Y pues calentarlo Una vez en tierra Y Había un señor a la par mía Estaba el señor Yo y mi madre Entonces Como que yo estaba grabando Y el señor No, no está grabando Sino que estaba ahí Y cuando nos llevaron la comida Entonces una vez como No, yo no quiero comer Y yo tampoco quería comer Porque estaba muy llena Entonces lo guardamos ahí En una bolsa Pusimos todo O sea, el yogur Las salsas El sándwich Todo Estuvo bueno El señor les dijo como Son muertos de hambre Está delir Y no se hace queso Otra cosa O sea, yo me enamoré Del queso oaxaqueño Es lo mejor Se los juro Yo me quiero pasar a vivir allá Oh my god Vean Ay, me Ay, me quemo Tú me quemas Me quemas Me quemas Vean Vamos a hacer un thumbnail Oh, la, la Vean ¿Qué es esto? Paren Paren Para, para Sí Oh my god Sí Yes, a bit Bueno, ya destrocé todo ¿Qué tipo de queso es esto? Mozzarella No creo Es como queso por bolón Wow Mira Mmm 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 Es que tiro el plato para allá Porque eso no se ve feo en el video Siento yo Mmm Mmm En serio Esto es insuperable O sea Es que Cuando está frío Esto se ve así sin gracia Porque el queso es como un pedacito Y listo Pero como la calentadas El queso se esparce En todo el sandwich Y se vuelve tan cremoso Tan jugoso, eh Tan quesudo O sea Se vuelve rico Un sabor Ajá Aeroméxico Felicidades Es la mejor aerolínea Ahora voy a empezar a volar Voy a empezar a volar Con Aeroméxico A todos lados Y Otra cosa Les quiero comentar O sea Ayer En donde estábamos en la Zona Premier ¿Verdad? De Aeroméxico Entonces la cosa es que Yo había perdido Según yo Bueno Yo había perdido La tapa de mi cámara De esta cámara Con la que estoy grabando Con la que me estás viendo Entonces Que la había dejado ahí En la zona de Premier Fui a buscarlo Y yo ahí Buscando en el piso ¿Dónde está? ¿Dónde está? No estaba Pregunté a todo mundo Es como ¿Has visto alguna tapa Negra Para mi cámara Pequeña? Y los señores No Le preguntamos A los de limpieza A los saloneros A todos Nadie Entonces en eso Pues ya Yo seguía buscando Ahí como loca ¿Dónde estás Tapa mía? Por todos lados Es que en donde estábamos Era como una zona esquinera Y muy Si más que todo esquinera Como ustedes vieron Entonces Yo vi pasar como A una muchacha Una joven Con tacones Y creo que eran Con dos hombres No recuerdo muy bien Y con una señora Y con una muchacha Que era ¿Cómo se le llama eso? Secretaria O no sé Asistente De la aerolínea Que es cuando Uno al entrar A la zona de Priority Ahí Entra Y están ellos Como chequeándote Le das el pasaporte Esto y lo otro Y ya ¿verdad? Entonces esa señora Pues estaba con ellos Y yo cuando volteo A ver a esta joven Alta Yo es como La volteo a ver Es que estaba como Encapuchada Como para que nadie Lo viera Como lowkey Entonces Yo la veo Y yo así Es que la vi de perfil Y yo Entonces ya la veo La nariz así Súper linda La cara De las facciones Súper hermosa Y luego yo es como Conecté mis neuronas Y yo Es Belinda Es Belinda Yo creo que es Belinda Entonces Delicioso Mamá mía Y no puede pedir dos Yo creo que si En caso de que sobre Si puedes pedir dos Así que te recomiendo Que pidas dos Uno para el avión Y otro para la casita Uff Vale Es que en la zona En donde estábamos Era el esquinero Entonces de ahí Se subía Supongo que a otra zona Pero pues yo no subí Entonces ellos subieron Y yo aún seguía ahí En la esquina buscando Después Pues igual Seguimos preguntando Esto y lo otro De nada Entonces ya Como que Belinda Y esa gente Bajó Junto con la secretaria La asistente De Aeroméxico Baja Y como que Belinda Se sienta Y su gente Se sienta En la zona En donde yo estaba O sea se sentó En donde yo estaba sentada Yo es como Aún seguía ahí buscando Y el tipo O sea el muchacho El mae Que estaba con Belinda Pues me dice como Me dice en inglés Como Are you looking for something O algo así ¿Verdad? Y ellos como Ah disculpa Es que estaba buscando Mi tapa de la cámara Que se me perdió Y ya Hubo un punto En donde yo Casi me tropiezo Con ella O sea casi Como que Casi chocamos Pero luego nos volvimos a ver Y nos sonreímos O sea yo le sonreí Y yo como Y ya Pero era eso De que estaba buscando La tapa de mi cámara Y pues ellos como Ah ya Entonces pues esta asistente De Aeroméxico Me dice como Ah si bueno Vamos a buscar Y igual Ella fue a preguntar Para todos E igual nada Entonces Fui hasta el baño Y nada Pero algo de mi Sabía que No estaba ahí O sea Que estaba En una bolsa Que había puesto En una de las maletas Que habíamos enviado Entonces Yo quería confirmar Si estaba ahí En O sea En la zona esa Y al fin Y al fin Y al cabo O sea moraleja De esta historia Es que Las cosas siempre Pasan por algo O sea las cosas Seguro Dios Quiso que yo Conociera a Belinda Y pues me hizo Hacer eso Pero si O sea ella es super linda Es perfecta O sea andaba sin maquillaje Andaba con unos tacones Así gigantes Pero si Y yo Obviamente O sea no sabía Como actuar Yo normal Tranquila Como si no la conociera Pero O sea ella es mi infancia Se lo juro Yo cantaba las canciones De ella Yo veía las novelas Luego ya se los comenté A mi papá y mi mamá Es como Ey ¿Por qué no lo saludaste? No sé qué Le hubiera encantado Luego yo pienso Bueno a la vez sí O sea Si hay personas que me reconocen Pues que me saluden Que me encantan Es como Wow Hasta aquí han llegado mis videos O hasta aquí ha llegado tal cosa ¿Verdad? Entonces yo diría Como sí O sea es bastante Pues lindo ese sentimiento Supongo Pero a la vez Supongo que ella Quiso ser como low kick Que nadie me viera Que nadie me moleste Pues no sé La verdad Y quiero terminar este video Mandando saludos A esta personita de aquí Y a esta otra Un besote y un abrazo Para cada uno De ustedes Si terminaste viendo Este video hasta aquí Te reto a que comentes Esto Comentes queso Tres veces Queso, queso, queso Y ya sabes No hay que estar triste ¿Por qué? Porque vida solo hay una Y chao Los quiero No hay que estar triste No hay que estar triste Te reto Nord